Desde la Corporación de Pintores Caneguane, se anuncia la participación de socios de la organización en un certamen del orden departamental, donde encontrarán obras de su inspiración. En esta ocasión vamos a participar todos los corporados de dicha corporación. ¿Cuántos son? En este momento somos 27 artistas, que integramos la corporación. ¿Qué tipo de obras van a llevar? No, el tipo de obra, afortunadamente, entre los compañeros de todos los estilos, serán todos los estilos prácticamente los que van a participar. ¿Cuáles? Más o menos son como 5 estilos, primitivismo, costumbrismo, paisajismo, abstracto, abstracción geométrica, o sea, de todos los estilos. Afortunadamente, en el gremio hay esa facilidad de que todos los artistas, cada uno tiene su estilo y afortunadamente, pues todos reunimos todos los estilos que hay en la pintura. La exposición tiene duración definida, anotó la activista del grupo caneguano. La exposición va a estar durante más o menos 20 días. La inauguración es el día jueves 28 de abril a las 7 de la noche y va más o menos como hasta el 20 más o menos de mayo de este año. ¿Alguna invitación especial? No, pues la invitación es a la gente que esté en Bucaramanga, pues que los invitamos para que se acerquen a este sitio. Eso está ubicado en la calle 37 con carrera 12. Insistió en que los angileños y santandereanos que quieran admirar el arte de los pintores del grupo caneguano. Pueden disfrutar y admirar el arte de los angileños y los cuarentinos en la Casa de la Cultura Custodio García de Bucaramanga.